Las precipitaciones pluviales traen diferentes problemáticas a los distintos sectores de la ciudad, tal es el caso de conservación de viabilidades y semaforización que se ven afectados en cuestiones de cableado eléctrico, por lo que el área de infraestructura y desarrollo urbano del Ayuntamiento Municipal, bajo la dirección de Marcos Noriega Muñoz, cuenta con un plan emergente para corregir cualquier problema que se presente durante la época de lluvias en la capital sonora en Cera. Por el tema eléctrico, por el tema de los cableados, por el tema de la sincronización, se presentan algunos problemas durante las precipitaciones y posteriores a ellas. Tenemos nosotros activo un plan emergente que contempla la reacción inmediata para efecto de corregir estos problemas. Por suerte, puedo decirte que estas brigadas, estas cuadrillas que van y hacen los trabajos correctivos durante las precipitaciones pluviales, tienen la fortuna de corregir prácticamente nada más haciendo uso de mano de obra. Entonces, los problemas en cuanto a eso son problemas menores. El funcionario agregó que continúan trabajando en la instalación de semáforos peatonales y que ya se tiene una agenda programada para seguir con el establecimiento de las luces en distintos puntos de la ciudad. Sí, en el curso la agenda está vigente. Hablábamos de que para finales de este mes el semáforo peatonal que estamos instalando sobre Bolívar Morelos estará en plena operación y hacemos el compromiso de que así será. Estamos contemplando en el Hospital Infantil del Estado y en otro punto para efecto de ver en función de la necesidad, ya tenemos las valoraciones técnicas y en función de la necesidad y de los alcances financieros, en cuanto activemos uno empezaremos con la construcción del otro. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.